El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, gloria a ti Señor, Cristo vino al mundo de la siguiente manera, Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto, Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, todo esto sucedió para que se cumpliera, lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros, Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa, Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, Por la lectura del Santo Evangelio, Sean perdonados nuestros pecados, Tomen asiento por favor, Hay un planteamiento interesante, Una profecía, Y esta profecía, Siempre implica movimiento, Salir de un lugar, Para movernos a otro, Y esto, Solamente aquellos que se han tenido la oportunidad de cambiarse, De ciudad, De casa, De cuarto, Saben lo que esto implica, Mi experiencia aquí en Montemaría, Ha sido muy interesante, Tengo ya 20 años, Viviendo aquí en Montemaría, Y en esos 20 años, Me han cambiado del lugar, De donde dormir, Las contaba la otra vez, Y yo fácil, Calculo unas 17 veces, 17 veces, De estar en un lugar, No, Te cambias para acá, Te cambias para acá, Te cambias para acá, Y esto, De alguna manera, Siempre cuando, Salen tantas cosas, Que uno tiene, Y dice, Bueno y para que guardo esto, Y así como que uno va sacando, Y dices, Y tantas porquerías, Y dices, Y a veces uno dice, Bueno, Lo guardo por si, O por no, Por un valor sentimental, O por alguna utilidad práctica, O porque se te olvidó, Que habías guardado ahí, Y luego, Si son como yo, Que tengo un perfecto desorden, Y dentro de mi desorden, Más o menos, Sé el orden que tengo, Más o menos, Pero el tener que cambiarte, Implica, Ir revisando, Ir viendo lo que es realmente necesario, Y lo que no es, En el ámbito espiritual, Y emocional es lo mismo, En la palabra de Dios, Nos presenta, Una profecía, Donde dice, Por eso miren, Que vienen tiempos, Palabra del Señor, En los que no se dirá, Bendito sea el Señor, Que sacó a los israelitas de Egipto, Pasado, Pasado, Que es una, Es una de las fiestas, Importantes dentro del pueblo judío, La Pascua judía, Acuérdense, Se celebra, En el mismo fecho, En la misma fecha, Que en la nuestra, La Pascua cristiana, Recuerden que Jesús era judío, La Pascua judía, Es un recordatorio, De como Jesús, Saca, Digo, Como Dios, Saca al pueblo judío, De la esclavitud, Y el profeta, Jeremías, Hace este recordatorio, Ya no se dirá, Como Dios, Sacó, A Israel, De Egipto, Y actualiza eso, Dice, Sino que se dirá, Bendito sea el Señor, Que sacó a los hijos de Israel, Del país del norte, Y de los demás países, Donde los había dispersado, Y los trajo, Para que habitaran de nuevo, Su propia tierra, O sea, Es esa profecía, De, Cuando el pueblo judío, Al ser destruido, Va a ser dispersado, Por todo el mundo, Ya por el año, 1950, Se va a volver a formar, El estado de Israel, Y esto permitió, Que muchos judíos, Retornaran, A esa tierra prometida, Claro, Todavía con muchos conflictos, Hasta la fecha en guerra, Pero, De alguna manera, Es precisamente, El retornar nosotros, Al lugar a donde pertenecemos, Al verdadero hogar, Nuestra relación con Dios, En donde, Tengo que salir, De esas casas, O de esos lugares, Que a las cuales, Me he acostumbrado, Y voy a ser, Retornado, A la casa del Padre, Y no me refiero, Porque me voy a morir, Y me voy a ir al cielo, Me refiero ya, Empezando desde aquí, A salir de ese, De esos lugares, En donde, Me siento, Entre comillas, Seguro, Protegido, Y que tiene que ver, A veces con lo material, A veces con las personas, Que están a mi alrededor, A veces con el estado de salud, En donde, Me siento seguro, Es mi casa, La salud, Me siento seguro, Es mi casa, La protección, Que siento, Por mi trabajo, O por mi dinero, O porque yo tengo, El control de las cosas, Y voy a ser, Traído a un lugar, Completamente diferente, A un lugar en donde, Tengo que sacrificarme, Tengo que abandonarme, En las cosas de Dios, En la confianza en Dios, Y por eso, El evangelio, Es hermosísimo, Se nos presenta, Un planteamiento, De una pareja, De esposos, Que tienen un proyecto, Como cualquiera, Tal vez, De ser esposos, De tener familia, Al menos, José, María, Se sabe que, Tenía otros planes, Si no, No hubiera contestado, ¿Cómo será esto? Si yo no conozco varón, Cuando se le anuncia, Que va a ser madre del Salvador, Bueno, Está prometida, Se va a casar, Ah bueno, Pues van a ser, De mí y de mi esposo, Este niño, Pero ella dice, ¿Cómo será esto? Si yo no conozco varón, O sea, Ella tiene un planteamiento, Diferente, Pero José, José tenía su plan, De casarse, Y formar una familia, Y cuando descubre, Que su mujer, Está embarazada, Pues, Él cae, En una situación, De conflicto, Pero de alguna manera, También de confort, Porque él se sacrifica, Dice, Bueno, Me voy a quedar callado, Para que ella, No le haga nada, Pero me voy a alejar, De ella, No voy a estar cerca, De ella, Yo me voy, Yo me echo la culpa, Pero de alguna manera, Entendemos, Lo que hace Dios, En nuestras vidas, Dios quiere, Actuar en nosotros, Pero nos pide permiso, Siempre, A María le pidió permiso, A José le pide permiso, Pero no es un permiso, Nada más para pasar, En nuestras vidas, Es un permiso también, Para actuar, No ser pasivos, No esperar a que Dios, Haga todo, Para que Dios arregle mi vida, Dios cambie esto, Dios cambie el otro, No, Él nos quiere, Activos, Pero, En una, En una actividad, Que llega al heroísmo, Que llega al sacrificio, José tiene su plan, No se le da, Y busca un plan alternativo, Me voy, Y dentro de la caridad, José tiene un acto, De amor increíble, Pero aún así, Está pensando en él, Está pensando en María, Pero también está pensando en él, Ok, Me alejo de ella, No la meto en problemas, La repudio en silencio, Nadie lo va a saber, Solamente yo, Y ahí está el consentimiento, De José, Cayendo en la caridad, Hacia su esposa, Pero no es suficiente, Dios le pide más, Dios le pide, No le exige, Ni le obliga, Por eso, En la primera lectura, Ese es el retomar, El retornar, A la casa del padre, El retornar a la casa del padre, No es un templo, No es un lugar bonito, Donde hay un nacimiento, Donde hay un arbolito, No, Es una realidad, Es una forma de vivir, Es, Haciendo la voluntad de Dios, Y ahí es donde dices, Ay caray, Ya no es, Una situación, Nada más de, Ok señor, Sí, Sino una participación activa, Entonces, A José, Se le pide, Heroísmo, No se le pide, Simplemente, Ok, Oye si está bien, Anda, Hazlo, Pero yo me aparto, No José, Quiero que cuides a ese niño, Y te hagas responsable de él, Lo dice así, Cuando en el evangelio, Estando María su madre, Desposada con José, Y antes de que vivieran juntos, Sucedió que ella por obra del Espíritu Santo, Estaba esperando un hijo, José su esposo, Que era el hombre justo, No queriendo ponerla en evidencia, Pensó dejarla en G secreto, Aquí es, Estaba él en una posición, Sale de su posición, De comunidad, Ser esposo, Ser padre, No se va a dar, Porque le pusieron los cuernos, Se oye feo, ¿No? Pero, José así lo pensó, Humanamente, Pues sería lo correcto, Es denunciarla ahí, Pero José sale de eso, Pero aún así, Es una posición, En la que él ha decidido, Él ha decidido, Actuar así, Y está bien, Pero Dios le pide permiso, Le dice, José, No temas, No le dijo, José, Haz lo que te digo, No, José no temas, Mientras pensaba estas cosas, Un ángel del Señor, Le dijo en sueños, José, Hijo de David, No dudes, O lo ponen en otra, No temas, En recibir en tu casa, María, Tu esposa, Porque ella ha concebido, Por obra del Espíritu Santo, Dará a luz un hijo, Y tú le pondrás, El nombre de Jesús, Porque él salvará a su pueblo, De sus pecados, Cuando José despertó, De aquel sueño, Hizo, Lo que le había mandado, El ángel del Señor, Y recibió a su esposa, No solamente la recibió, Vivió, Un proyecto diferente, Al que él tenía, Salió de ese lugar, Como yo les decía, Mi cuarto, Mi casa, Y tuvo que desprenderse, De todo aquello, Que no era necesario, Aunque valioso para él, Importante para él, Pero desprenderse de todo eso, Para responder, A lo que Dios le estaba pidiendo, Y esto, Lo tuvo que vivir toda su vida, Que chulada de viejo, Y es la enseñanza, Para nosotros, Aquel que quiera seguir al Señor, Tiene que estar preparado, A ser llevado, A la tierra prometida, La tierra prometida, Es una tierra, Donde se vive, La voluntad de Dios, No la nuestra, Nos invita, No nos obliga, ¿Aceptamos, O no aceptamos? Esa es la pregunta, Y esta respuesta, Hay que darla, Un día a la vez, Las 24 horas al día, Constantemente, Porque fácilmente, Nos, Volvemos, A establecer, En esos lugares, Las 24 horas al día, 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 Gracias.